Para sobrevivir Esta noche que viene Fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta Y ceremonia Cada vez que estoy contigo Y yo descubro el infinito Tiempo al suelo Una noche se ilumina Y yo el silencio Se vuelve a melodía y escase Una experiencia religiosa Sencillo que el resto digno tiene tocado Suspir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Lo que haces es una experiencia religiosa Contigo el carnet de cada cosa Resar la boca tuya Veré tu alegría Y es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Y es una experiencia religiosa Y es una experiencia religiosa Y es una experiencia religiosa